Música Hola, mi nombre es Tamar, esta es la importadora Wintec Limitada y nosotros nos inspiramos para el 21 de mayo, hicimos la esmeralda con cubos de madera Con nuestra decoración quisimos representar a un marino que lleva una ofrenda floral en el lugar donde se hundió la esmeralda y en la otra vitrina hicimos la esmeralda con cubos de madera y el mástil con varitas luminosas Música Los invitamos a votar por nuestro módulo 1012 Wintec, muchas gracias Música Música Música